¡Hola corazones! Bienvenidos nuevamente a este su canal, Arial Faro y Perfumes. Chicos, si me ven como que toda sulfurada, ¿sulfurada? Creo que sí se dice, o bueno, calurosa o acalorada, como sea. Es porque, para empezar, el aro de luz está todo lo que da, hay un montón, un montón de calor, y bueno, es lo que hay chicos. Así que, si a ustedes les interesa este video, los invito a que se queden viendo. Y bueno, corazones, pues como ya vieron por el título, ¡yay! Hoy es un Abriendo Perfumes Más. Y bueno, la verdad que estoy bastante, bastante contenta. El primer perfume que les quiero mostrar, que ya hice trampa, porque ya lo abrí, porque ya lo usé, y porque la verdad es que tiene como dos semanas que lo tengo. Este fue regalo de mi esposo, bueno, les estoy hablando del Because It's You de Emporio Armani. Su cajita se ve así, como que unas cintas, abrazan la caja en tono plata. Es un color como cremita bastante... La verdad es que la caja es bastante sencilla, chicos. Y por dentro se ve así, bien, bien sencilla. Este perfume, chicos, me pasó algo bien, bien chistoso, porque... Yo desde cuándo lo quería, desde cuándo, pero ya ven que se atraviesan otras compras de perfumes, y estos como que pues los vamos dejando al final, pero dije, no, ya, quiero un perfume. Mi esposo viajó, él casi siempre sabe, pues más o menos, qué perfumes quiero, porque obviamente yo se lo comunico, claro que sí. Y, pero nunca está como que seguro de las cosas, o de los nombres más bien. Así que, bien romántico, él le tomó foto, donde lo iba a comprar, le tomó foto, me lo mandó y me dijo, es este, ¿verdad? Y así como de que, no pudo haber sido sorpresa. Y yo, sí, es ese. Y ya, chicos, pues él me lo regaló. Vean. Y bueno, pues como les dije ya, el perfume, desde cuándo lo puse en mi mueble de perfumes, ya está ahí, sí, tiene como alrededor de unas dos semanas, si no me equivoco. Entonces, bueno, pues ya lo probé, no es primera impresión, pero pues quería chismearles. Ahora sí, pasemos con el perfume. Y bueno, pues la botellita se ve así, vean. Como les digo, ya hice trampa, este sí, ya lo usé en una sola ocasión. Por eso no les he hecho la reseña, chicos, porque quiero estarlo probando más en piel. Pero vean, la botella de entrada es muy linda, vean el tipo de cristal, es bastante pesadita. Su taponcito es así, igual que el atomizador. Por acá dice, because it you, Emporio Armani, en letras negras. Y pues bueno, este es de 100 mililitros y es un agua de perfume. Por acá también trae el logo Armani. No creo que se vea, ahí se ve bien, en el atomizador. Pero, chicos, esto es frambuesa, con un puntito ahí de vainilla, pero nada pesado, chicos. Pero de igual forma, ya en la reseña les voy a estar platicando. Pero la verdad que sí, es de las compras a ciegas, que he dicho guau. Pero sí, chicos, ya pronto, pronto la reseña. Y déjenme decirles que está Deli, Deli. Vean, qué lindo perfume. Pues vamos a continuar con esta preciosura. Que para hacerles muy honesta, chicos, híjole, no sé qué tanto, tanto me llamaba la atención. Porque, bueno, se los voy a enseñar. Hablando del So Scandal, de Jean Paul Gaultier. Ahora, chicos, por acá se ve así. La verdad es que a mí el Scandal Eau de Parfum, el primerito que salió, es mi favorito. O sea, es de los perfumes que yo amo y adoro. Y que cuando se me termine, por supuesto que lo vuelvo a comprar. Después salió el Scandal by Night, me parece. Y digamos que me gustó, pero no me enamoró. Y dije, no, hay necesidad de comprarlo. Después creo que salió el A París. Que para qué les cuento ese, si no me gustó en nada. Y creo que el último lanzamiento fue el So Scandal, no estoy muy segura. Pero, chicos, este no me daba ilusión probarlo. Lo veía ahí como que en los mostradores. Pero era de, ni fu ni fa, no. No era algo que yo quería conocer. Pero, pues ya ven las chicas de las perfumerías. Que son de que, oye, te enseño este, pruébalo. Y, bueno, yo dije, bueno, no pierdo nada. Y me quedé así como de, wow. ¡Qué aroma más delicioso! Vamos a estarlo destapando, chicos. Ok. Son nuevamente las latas características de los Jampol. Vean, esta viene así en terciopelo. En un tono precioso, la verdad. Es de 80 mililitros y es un agua de perfume. Ahora sí, acá viene como que una cejita para saber de dónde más o menos destaparlo. Pero ya saben que siempre es un lío. Ahí está. Este ya vio más rápido, ¿eh? Se ve de esta forma. Y la lata viene así. Ok, acá adentro se quedó el... Este. El que viene así como que para proteger las piernitas. Y bueno. Este, chicos, no lo voy a atomizar porque ya lo conozco. Porque, como les digo, me enamoró y me conquistó el perfume. Ya lo probé. No es compras ciegas. Pero vean qué precioso color. Como les digo, me encantó. No es... Si lo atomizo, pues no va a ser algo nuevo. No va a ser primeras impresiones porque ya lo probé antes. Pero, obviamente, les voy a hacer la reseña. Lo voy a probar full en piel. Pero les adelanto que es una delicia. Delicia, chicos. Y bueno. Y bueno, corazones. Pues ya para finalizar todo el video. Este era uno de los aromas... Bueno, de los perfumes, mejor dicho, más deseados por mí. Y les estoy hablando de Thank You Next de Ariana Grande. Para empezar, chicos. Porque me encantan los perfumes de Ariana Grande. Me encantan. Son muy mi línea así, gourmand. Las botellas me fascinan. O sea, yo las veo y digo, wow. La cosa más linda del mundo. Porque sí, chicos. Puede que sean algo infantiles. Pero, pues, así soy yo. Entonces... Y aparte porque a mí este Ariana, la celebridad como tal, me parece divina, chicos. Divina. Y este perfume yo lo necesitaba en mi vida. O sea, literal, lo necesitaba en mi vida. O sea, únicamente lo conozco en la versión Freiche. Vean cómo se ve la caja. ¡Ay, qué linda! Por acá está Ariana. Triunfando como siempre. Y bueno, este es un agua de perfume y es de 100 mililitros. Ahora sí vamos a destaparlo. Yo ya tengo más o menos una idea del aroma. Porque obviamente conozco qué notas contiene. Es que yo muero de amor. Vean esta preciosura. Vean. Es en un tono rosa. Creo que en cámara lo registra como más blanco. Pero no. Es un rosa pastel. Y obviamente la botellita también. Es así. Entonces se puede sacar. Obviamente esto simula pues un corazón. Pero yo más que un corazón lo veo como un huevito roto. Así. Y el taponcito. ¡Ay, qué lindo! Trae como que una X, una O, un corazón roto. Una. Muy, muy lindo. Y... ¡Ay, chicos! Y bueno, pues vamos a atomizarlo. Me llegó todo en la cara. Ok. ¡Amo! Este creo que tiene macarrones dulces, vainilla. Y no recuerdo qué más, chicos. ¡Wow! Sí, tiene ese... Ay, siento que estuviera este manguito. ¡Ay, qué rico! Tiene esa onda, ese feeling como del clove. Del de la nube. Pero este es más dulce, chicos. Este es más dulce. ¡Ay, qué delicia! ¡Qué delicia! Sí, sí, sí se siente como que este fuera la hermana de clove. La verdad es que sí. ¡Ay, no! ¡Qué rico! De verdad, amo y adoro. Estoy feliz de tenerlo. Es que, chicos, yo tenía que tenerlo sí o sí. Lo necesitaba en mi vida. Este va a ser el perfume que yo utilicé hoy. Y bueno, pues es así como finalizamos este video. Espero que les haya gustado. Y les mando un besote enorme. Nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!